Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llega la K Millonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos para que giros cuando hay Supergiros. Y a Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Este es el sorteo 4.852 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y William Ballesta del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 49.90. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu millor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 1. 86-81. 86-81 es nuestro número ganador en esta noche de martes 5 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. ¡Gracias!